Un outboard correspondiente a Perú que gana por 1 a 0. Entrega la pelota para Paolo Guerrero. Este coloca la pelota para atrás para Juan López. López coloca de punta y hacia adelante. Pelota que va saltando y devolviendo el esférico afuera de la cancha Uruguay por intermedio Jiménez. Al outboard que va a tomar 2 de Perú. Gomería Jazz, alineación y balanceo computarizado con servicio completo de Gomería. Llantas de aleación en variedad de modelos. Gomería Jazz, a Valle y Ordoñez, y Ruta 5, una esquina que rueda. Es un outboard que va a tomar el marcador izquierdo del conjunto peruano López para adelantarse sobre la línea central de la cancha. Colocando la pelota larga que devuelve Nández con golpe de cabeza. La volvió a parar López. Se para López. Va a jugar atrás para el jugador Santamaría. Pide asistencia al golero. Pide una pelota para Galece. Galece le pega con piernas subidas hacia la mitad de la cancha. Recupera a Godín. Godín le colocó la pelota a Viña. Viña por bajo. Colocó la pelota a Ventancur. Ventancur a Valverde. Valverde entrega mal para Maxi Gómez. Recupera otra vez la pelota para el conjunto uruguayo. El jugador allí, Ventancur, se paró, tocó cortita abajo. Le dio a Nández. Nández va por la derecha. Colocan al medio. Pelota que vino para Ventancur. Ventancur hizo un dreaming. Se mete en dos. Se metió a Valverde. La pelota rebotó. Ahí lo tiene Uruguay. Tiro a Brian. ¡Gol! ¡Gol! Pegarle de zurda violentamente. De Arrascaeta y Brian Rodríguez entraron en busca de la pelota. Y finalmente el número 10 del conjunto oriental empató el partido de Arrascaeta. A los 29 minutos de juego. Uruguay 1. Pero 1. Empató Uruguay. En honor a la justicia, en función de cómo estaba el trámite de juego Uruguay, se va al avance y tanto lo pedíamos y finalmente apareció. Y apareció también la sutileza, la calidad de su pierna zurda. En la media luna del área mayor remató bien. Certero. Abajo. Contra el palo. Empate Uruguay en Lima. El instante sublime del gol con Daniel López Moroy. El instante sublime del gol con Daniel López Moroy.